Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, donde usted escuchará y vamos a reflexionar sobre lo que escriben nuestros columnistas, articulistas de lo que pasa en el mundo, en México y en Chiapas. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y ya en día viernes, despidiéndonos de esta primera semana de diciembre, mi colega, mi amigo Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Pues con muchísima información nacional y en las últimas horas estatal. Está calientísimo el ambiente. Si ayer le le dijimos, le comentamos que había ya una atmósfera electoral bastante intensa, hoy le decimos que ya está ardiendo, ya está ardiendo el estado de Chiapas en materia electoral y le comentaremos algunas cosas en este espacio de Arsenal de Plumas, pero a la una de la tarde usted no se pierda información de primera mano, algunas noticias relevantes sobre las renuncias de algunos funcionarios públicos importantes. Uno que se dio el día de ayer y la próxima semana habrá otras renuncias ya en la víspera del proceso electoral. De eso vamos a reflexionar juntos a la una de la tarde. De momento le comentamos las principales noticias, a los comentarios que vienen el día de hoy, tanto en la versión impresa como digital y alguna de ellas le daremos cuenta. Por ejemplo, la principal hoy del Ejecutivo del Estado que retoma un tema que tiene que ver con la seguridad del sistema de emergencias y no es para menos con los últimos hechos violentos que se han registrado, asaltos verdaderamente dramáticos que han existido en las últimas horas en el estado de Chiapas y por eso el Ejecutivo del Estado inauguró ayer el escudo urbano C5, donde esto en el municipio de Palenque, en la zona norte del estado de Chiapas, donde subrayó que con este sistema de videovigilancia se podrán atender situaciones de emergencia, mantener comunicación permanente y en tiempo real, además de reforzar la capacidad operativa entre las corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia. Luego de resaltar que se pasó de 40 a 236 cámaras en este municipio, lo que representa un incremento del 590% del mandatario destacó que la seguridad es el primer paso en el progreso de la sociedad, por ello se fortalecen las acciones de salvaguardar a la población y el combate a la delincuencia, lo que contribuirá a que Chiapas se consolide como una entidad segura y atractiva para vivir, visitar e invertir. Javier, muy importante este tema e inversión del Ejecutivo de 40 a 236 cámaras en Palenque. Sí, fíjate Tony que me llamó mucho la atención, de hecho está en portada y me editó la portada y felicito al gobernador porque yo quiero mucho a Palenque, ahí están familiares míos, viví y sigo viviendo 25 años en Palenque, yo sí felicito en especial al gobernador por estas 236 cámaras que mucho van a ayudar a la seguridad del municipio, un municipio turístico, un municipio fronterizo, muy pegado a Tenosique, Tabasco, Emiliano Zapata, a Ococingo, a Cuspana, que está prácticamente a una hora de Palenque y bueno, la carretera Benemérito de las Américas que nos comunica también con la frontera, con Guatemala, Tony, es un municipio crucial y también es un municipio que está en los intereses nacionales, ahí tiene su casa. Internacionales, con el Tren Maya va a ser muy necesario garantizar la seguridad. Además que ahí tiene su casa el presidente de la república, me gustó mucho que el gobernador fue acompañado del presidente municipal Carlos Morelos Rodríguez y de la diputada federal, fíjate que se comentaba, como se comentan muchas cosas en política, que no había muy buena relación de la diputada Manuela Obrador con el ejecutivo del estado de Chiapas, pero hoy me queda claro que sumar, que la unidad, que unir esfuerzos son importantes para que Chiapas avance y en especial para que mi municipio, el municipio que tanto tengo afecto y cariño en Palenque, llegue a buenos acuerdos. Me dio mucho gusto ver en el evento al gobernador del estado de Chiapas, que está haciendo muy bien las cosas y lo felicito, acompañado de la diputada Manuela Obrador Narváez, hay que decirlo, es la prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, diputada federal por Palenque, y del presidente municipal Carlos Morelos Rodríguez. Ese tipo de eventos suman, Tony, dan resultados y la lectura que tengo es que ya hay intereses comunes para sacar adelante a Palenque. Bien por eso, enhorabuena. Así es, muy bien, la verdad es que es una buena noticia, no solamente para Palenque, es muy, deberíamos tener esta idea que si le va bien a Palenque le tiene que ir bien a Chiapas, si le va bien a San Cristóbal le tiene que ir bien a Chiapas, a Tuxtla, en fin, porque lo que se busca es que algunos lugares o de manera integral crezca el estado de Chiapas y claro, con mayor énfasis aquellos que provocan una gran derrama económica, pero ahora se subió al siguiente nivel realmente de garantizar la seguridad con este sistema de videovigilancia, porque ya también estamos a la vuelta de la esquina para que veamos cristalizar ese sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador del Tren Maya y a partir de ahí, pues, detone el turismo en esa región que ha sido bastante casera, hay que decirlo, se han hecho esfuerzos sobre humanos, yo diría que hasta sobrenaturales de los comités ciudadanos ahí de los hermanos lacandones, de las comunidades indígenas, con muy poco respaldo institucional y ojalá que ahora sí se haga tareas políticas integrales para que crezca y se consoliden esos varios proyectos que han estado ahí soñados por los palencanos y obviamente por otros lugares de Chiapas, Javier. Sí, además que fue también acompañado de varios presidentes municipales de la región, pero te faltó agregar que si le va bien a Palen que me va a ir bien a mí. Hombre, sí, claro, esa es la nota de hoy, esa es la nota de hoy. Pues bueno, ahí está la información muy interesante, comentaremos dos temas electorales que también viene en la portada del día de hoy, una, el corte, la corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un revés a la reforma electoral de Chiapas, ahora le comentamos, y también en portada usted puede ver la entrevista muy a detalle, las posturas, las estrategias que reveló el día de ayer el líder estatal del PRI, Rubén Suárez Esquinca, sobre el Partido Revolucionario Nacional. La primera le comento, muy interesante, porque a partir de este revés no total de la reforma electoral que hoy día está vigente para la dinámica, la movilidad de lo que va a ocurrir en el 2021 pasó ayer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencias, invalidó por falta de consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas el decreto 235, por el cual se expidió la ley de instituciones y procedimientos electorales, así como el decreto 237, por el que se expidió la ley de participación ciudadana, ambos del Estado de Chiapas, publicados el 29 de junio del 2020. El Pleno determinó que el contenido de las disposiciones aludidas incidía directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado, por lo que, como se ha establecido en múltiples precedentes, de acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Constitución General y sexto del Convenio 166 de la OIT, las autoridades locales se encontraban obligadas a realizar una consulta en forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en la que participan dichos grupos, por lo que se hace al decreto 238, por el que se reforman y adicionen diversas reformas a la disposición de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal, el cual también fue impugnado. Se desestimó la acción porque no alcanzó una mayoría calificada a favor de su invalidez. ¿Qué quiere decir todo esto, Javier Auditorio? Es un tema muy debatido de hace muchos años, los usos y costumbres en los pueblos indígenas y en este apartado hay otras observaciones que hace la Suprema Corte de Justicia de la Federación en materia electoral, pero el día de ayer fue esta muy puntual que tiene que ver con las consultas a las comunidades indígenas y la observación es que faltó nutrir más para pedirle su opinión, por así traducirlo, pedirle más opinión a las comunidades indígenas para que decidan algunos ordenamientos en materia electoral para su participación política. Pues ya muchos presidentes municipales que están en funciones están contentos, se pueden reelegir y nada más respetar lo que marca la ley electoral, la vigente, hay que volver a revisarla, piden permiso, hacen campaña, queda un encargado de ahí del ayuntamiento, te imagino que un regidor, el primer regidor o el síndico, si no ganan regresan y si ganan regresan y ellos mismos entregarían Tony, ellos mismos entregan y ellos mismos reciben si es que ganan las elecciones, ahí el IEPC tendrá mucho trabajo para ver quienes no hacen buen uso de los recursos y quienes se aprovechan de esta ley que quedó la vigente, la viejita, para que no hagan recursos de los municipios y los metan a la campaña, entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Así es, pues también lea a detalle el reportaje del día de hoy muy interesante de nuestra compañera Pamela Hernández, corresponsal de esta casa editorial en Tapachula, donde habla que es alarmante en el Soconusco, Javier Auditorio, un tema muy delicado, la violencia contra trabajadores sexuales, sea quien sea, no se debe violentar los derechos humanos, civiles, de procuración de justicia, laborales en todos los ámbitos a cualquier tipo de personas, en este caso nuestra compañera Pamela Hernández aborda una situación lamentable y condenable contra las trabajadoras sexuales, dice que en toda la región del Soconusco, pero sobre todo en Tapachula, trabajadoras sexuales denuncian que temen por su vida cada noche al salir a las calles, derivado del crecimiento en los índices de violencia contra este sector, además señalan que las autoridades no les atienden cuando realizan sus denuncias por los prejuicios que perseveran relativos al oficio que ejercen, eso es una situación que deben estar pendiente otras autoridades como derechos humanos, las propias policías deben ser garantes de las libertades de este tipo de personas y de todos, piso parejo para todos y me parece que ahí está una llamada a tiempo para que al rato no estemos relatando notas rojas que asesinaron a tal o cual persona en la calle por el oficio que desempeña ahí en este caso de Tapachula, Javier. Sí, el oficio más antiguo de la humanidad, entonces es un tema en el mundo que México y Chepas no está exento ni en el Soconusco y las autoridades tendrán que poner más atención en esos temas. Orden, orden ahí. Por supuesto. Pues bueno, en fin, comentamos las columnas el día de hoy, por ejemplo, llama la atención la de mi compañero Héctor Estrada en La Mira, este tema que empezó en otro estado o se comentaba en otros estados del país como en Puebla, Ciudad de México, Jalisco y poco se ha hablado del huachicol de este tráfico de la gasolina en Chiapas y déjeme decirle una cosa, si existe el huachicol también aquí en el estado de Chiapas y hoy lo aborda a detalle mi compañero Héctor Estrada, dice que la explosión de un expendio clandestino en esta esta semana en Mazapa de Madero que nosotros le dimos cuenta aquí en nuestras redes sociales y por supuesto también con nuestros compañeros reporteros, el momento en que pasaba este incendio en Mazapa de Madero ha puesto de manifiesto un delito que se comete todos los días pero de lo que poco se habla, el tráfico y venta ilegal de combustibles en Chiapas y aquí unos datos que expone bastante alarmantes Javier, por ejemplo, dice que entre Chiapas y Guatemala son alrededor de 400 mil litros de gasolina, aquí hay pipas, camiones cargados de contenedores improvisados e incluso a la vista de las autoridades fronterizas el combustible ingresa a nuestra entidad sin muchas complicaciones y otros datos, estos expendios clandestinos como en el de Mazapa de Madero a litros cuesta de 4 a 5 pesos más barato que en las gasolineras regulares que es un negocio ilícito que hoy está, tiene al borde de la quiebra a más del 40% de las gasolineras en la región y ha provocado el despido de al menos 500 empleados durante los últimos años, ya hay consecuencias por esta irregularidad. Desde San Cristóbal hasta Comitán, la fronteriza que nos lleva hasta Comalapa y baja hasta Tapachula, todas esas son encuentras muchísimas tienditas con litros, pero señores garrafones vendiendo gasolina y más barata de la que la puedes comprar en una gasolinera que paga impuestos y que paga empleados. Así es y además es un tema de, como ya se vio en este incendio de Mazapa de Madero, esta explosión es un tema de seguridad porque ahí incluso participan, relata aquí nuestro compañero Héctor Estrada, participan en la venta de personas adultas, mujeres y hasta niños y entonces se remata, dice que es un problema de alto riesgo y competencia del leal que transcurre sin las mayores complicaciones que generan numerosas pérdidas para la economía local y la preservación de empleos, pero también que mantiene latente la posibilidad de tragedias provocadas por estas irregularidades de los traficantes de gasolina. Pues ojalá alguien esté pendiente de esta situación porque si ya ocurrió en Mazapa de Madero seguramente puede ocurrir en cualquier otro lado, Javier. Sí, sí, es cierto eso. Va a ocurrir. Pues bueno, también lea con calma la columna de Plácido Morales Vázquez, un persona cercana al presidente, él está, me parece, en la Ciudad de México en el Tribunal Laboral. Sí, así es. Él es el titular. Y bueno, él escribe sobre los obstáculos de la 4T que tiene que ver, pues evidentemente con la oposición, nos recuerda que en el marco de la Cuarta Transformación ya han pasado los criterios que ha emprendido el presidente de la República, que es la independencia, la segunda que pasó ya en México, la primera fue la independencia, la segunda la reforma y la tercera la Revolución Mexicana, pero al decirlo, un candidato presidencial al triunfar este se convirtió en un lema político, una etiqueta adjudicada a un gobierno o en el peor de los casos a un gobierno, lo que ha motivado a cabeceos periodísticos como el de un diario nacional que apuntó en las ocho columnas, algo así como el chapito derrotó a la 4T. Por supuesto que la instalación de este gobierno hace dos años, tras el triunfo de 2018, ha despertado toda una serie de críticas, el modito del presidente de hablar todos los días, los criterios para desaparecer los feicomisos, los criterios para invertir en aeropuertos donde según no había las condiciones, el Tren Maya, etcétera, etcétera. ¿Qué gobierno no ha sido criticado por las decisiones? Por supuesto y hay una especie de confrontación más abierta ahora quizás por la libertad que se ejerce en redes sociales, las críticas que el presidente se ensaña con algunos periodistas, etcétera. En fin, de eso habla hoy nuestro compañero Plácido Morales, el maestro Plácido Morales, sobre la 4T, defendiéndola por supuesto y estos obstáculos que quiere hacer la oposición. Sí, y además que bueno, yo sí vi muy bien haber recortado cantidades exageradas de compra de publicidad a televisoras importantes que ya conocemos, TV Azteca, Televisa, que eran columnistas que muy famosos, sí, pero eran cantidades millonarias que se pagaban, Tony, y que hoy el presidente, a raíz de las observaciones que han hecho su gobierno, pues esas mañaneras es parte del derecho de la réplica que él tiene y entiendo que a veces se moleste la forma en que lo han abordado porque no lo hacían antes, ahora sí lo hacen y con todo, como dice, les quité el bozal y ahora me atacan, que también es, entiendo al presidente, entiendo la otra parte, pero sí fueron muchos años, Tony, que se compró y se amordazó a la presidencia y como dijo López Portillo, yo no pago para que me critiquen, entonces pagabas para que hablan bien de ti y no eran cantidades de pesos, eran cantidades multimillonarias. Así es, sí, también lea la columna de nuestro compañero Mario Escobedo Hernández, que él se especializa en hablar de los viajes de aquí y allá, en qué zonas puede visitar, bajo qué condiciones y obviamente ha escrito en varias ocasiones sobre las dificultades o la manera de viajar a muchos sitios del país o al interior de Chiapas, que es diferente derivado de la pandemia del COVID y hoy dice que habrá una Navidad, esta que ya estamos a punto de vivir, atípica obviamente por el tema del COVID-19 y hoy incluso el presidente de la República abordó esa situación, que los mexicanos somos muy abrazadores, que siempre andamos de fiesta en fiesta, pero que hoy más que nunca dice que él confía en que los mexicanos seamos responsables y que las fiestas navideñas las pasemos con las personas que estemos en casa y no estar invitando a tantos. Sí, el presidente se mete en todo, entonces él sugiere, él habla, él expresa, difícilmente algún presidente de la República te diría qué debes hacer en tu casa, como que qué le importa, pero el presidente es muy atrevido, ya saben, el estilo, el modito que tiene y bueno, él sugirió que evidentemente, como bien lo comenta nuestro compañero Mario Escobedo, es una Navidad atípica y eso comentó hoy el presidente de la República, que el pavo en casa y con pocos. Y con pocos y nuestra agüita amarga, hay que comprarla y prepararla y quedarnos en casa. Así es, bueno. Con esas aguas negras del imperialismo yanqui. Así es. Bueno, y también antes de entrar a la columna de Alejandro Moguel, que habla de un asunto muy interesante, los personajes que hay en la vida pública hoy día en la 4T, ahorita le mencionamos eso, y rápidamente también muy interesante la columna de Expandiendo Perspectivas, Búsquedas, que matan, lo titula hoy nuestra compañera Cassandra Murillo, de nuestra casa editorial, de un tema que fue tendencia en las redes sociales, porque una la alcaldesa de Hermosillo, Sara Valle, le entregó a una, se parecía un asunto muy inocente y terminó causando escozor, o por supuesto muchas críticas a la alcaldesa de Hermosillo, porque regaló palas. Y cubetas. Palas y cubetas a las personas que se dedican a buscar a personas desaparecidas, y los datos que expone nuestra compañera Cassandra son alarmantes. Dice que de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación 2020, se estima que alrededor de 73,224 personas se encuentran desaparecidas, casi una al día, desde 1964. Es verdaderamente patético que pase esto en este país. Mira, es tan patético como cada día 11 mujeres son asesinadas al día, y 316 mensuales, 3,800 al año. Eso es tan patético como esta situación. Y me recuerda a esta alcaldesa que entregó pala, o coa y cubetas para que salgan a buscar a sus familiares, aquel exfuncionario de Chiapas de apellido Ochoa, que cuando el terremoto dice que daba caja de muerto, café y pan. O sea, oye, igual, digo, perdón, pero no, no, las cosas no son así. Insensible, ¿no? Eso es lo que dice Casandra Murillo, dice que el gesto de esta alcaldesa, además de carecer de completa sensibilidad, muestra una profunda ignorancia del tema y para, y obviamente recibió críticas al por mayor leyó, vieron, y sin embargo, no nos equivoquemos, la alcaldesa no es un caso aislado, sino una representación de la realidad nacional, que sí, que muchos podemos pecar de subestimar este caso de los desaparecidos. Entonces, ¿y sabes cuándo nos preocupamos, Javier Auditorio? Hasta la historia. Cuando vivimos esa experiencia. Sí, hay, hay. Es un buen llamado que hace nuestra compañera Casandra. Uno de los temas que les debe preocupar más, les debe preocupar a todos nosotros que somos parte de la sociedad y de las autoridades es el número tan alto de violencia que se ha dado. Para niños, niñas, adolescentes, mujeres, el número de violencia y de inseguridad está muy presente. Ayer, por ejemplo, cerca de la casa está una empresa, de la empresa de TV Azteca, pues, un asalto. Ah, sí, esa la traemos nosotros. Mataron a un asaltante, me tocó. Adentro. Me tocó estar. Sí, transmitió en vivo nuestro compañero ahí, fue de las tendencias. Me tocó ver que la gente corría y yo no me imaginé qué había pasado, de hecho, no me acerqué tan bien por seguridad. Adentro, fue un asalto y el policía respondió, mató, mató al asaltante y él resultó herido, pero a plena luz del día, como pasó allá en Villaflores, como sigue pasando en muchos lugares. Es un tema de preocupación, la inseguridad y que las autoridades, pues, para eso se les eligió y, por favor, pónganse a trabajar. Y bueno, Alejandro Muguel comenta este tema de los personajes políticos que están en boga, producto justamente de la Cuarta Transformación. Se refiere a Jesúsa, una diputada federal, Noroña, que es todos los días que ahí anda con una serie de temas como la rebeldía de no ponerse el cubrebocas, que le vale un comino y que él anda sin esa protección. Y obviamente Gatell, el subsecretario de Salud en el país, que se ha convertido en un personaje ya muy famoso, el rock star, le dicen, porque, pues, bueno, ha tenido su manera de encarar en la vocería sobre la tensión de la crisis del COVID-19 y dice, son figurones de frases y actos absurdos, por supuesto. Principalmente, por ejemplo, en el caso de la diputada Laura María de Jesús Rodríguez, conocida popularmente como Jesúsa, pues ha estado comentando una serie de cosas, principalmente dice que la senadora ha estado en el ojo del huracón y no por las iniciativas que haya presentado, sino por las frases más polémicas que ha dicho en esta 64ta legislatura. La directora, a la actriz, directora de teatro, dramaturga, artista, de performance, cantante, feminista, maestra y activista social mexicana, ha mencionado muchas frases que tienen que ver con el catolicismo hacia las mujeres, presupuesto y hasta comparar los usos de la marihuana con el grito. Y ya no le digo más. Sí, ya. No, sí, sí, es un personado. Noroña, pues ya lo sabemos, siempre peleando con el presidente, con sus colegas, de toda la vida, de toda la vida, no es nuevo, pero bueno, en la cuarto. Y obviamente Gatell, que ha tenido unas, se ha encarado, ha peleado, me acuerdo con la senadora Lili Tellez, que antes era de Morena y ahora se hizo ya diputada independiente, se dio un agarrón en el informe del senado de los primeros cuando fue convocado el doctor Gatell a dar informes sobre la gestión de crisis del COVID-19, se dieron, pero con todo, y llegó un momento en que se acaloró que el doctor Gatell, pues, lanzó ahí unos improperios que fue, que más tarde, pues tuvo que disculparse. Así que son los personajes. Ahí le faltó oficio, porque cuando Lili Tellez se le acerca y le entrega un bastón de mando por el número de muertos, lo correcto de una persona educada. Para, ¿no? Sí, ser tolerante, entiendes que ese proceso es normal, o sea, está en la constitución de que tienes que ir a comparecer y explicar por qué las cosas no han salido, o han salido y justificarlas en lo cuantitativo y lo cualitativo, pero si una diputada se te acerca y te entrega lo que te entregue, yo me paro, se lo recibo y le digo, senadora, gracias, lo pongo a un lado, jamás la ataco, él sí, se notó que se molestó. Entonces, ¿le faltó oficio? Para estar en esos niveles hay que tener una gran trayectoria que te resbale, responder de la mejor manera con cifras, sin andar lanzando directas y justificar tu chamba. A eso te pagan, ¿no? Y no son pesos, son cientos de pesos. Así es, pues, con este último comentario nos vamos. Muchas gracias por seguirnos a lo largo de toda esta semana, pero nos vemos a la una de la tarde para que usted escuche algunas situaciones importantes que se están dando ya y en las próximas horas a las dos de la tarde va a ocurrir un hecho noticioso, la confirmación de la renuncia de un funcionario público importante y la próxima semana renunciará otra persona muy importante a la una de la tarde. Si quiere saber los detalles, síganos a la una de la tarde, por favor. Gracias, buenas tardes.